¡Suscríbete! Vamos a ver... Aquí... Ya que he dado la vuelta... Puente... Porque no hay nada, ¿no? Eh, no pasa nada... No pasa nada... Vaya... Es un camino inútil este... ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Pedrusco! ¡Wow! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 Es que encima yo quiero ir allí arriba ¡Cómo demonios! ¡Vamos! Puto chabobo 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 A ver. Vale. Me parece muy bien, pero no sé cómo demonios voy a llegar hasta él. Esto está temblando un poco, ¿eh? Admiro tu sensación de aventura, pero acuérdate de monstruos. No podemos dar la investigación ahora. Bien, Chocobo. Lo bueno de esta zona es que son facilitos y ni siquiera me preocupo por subir nivel. Después ya subiré todo lo que tenga y, oye, si se nota mejor. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! ¿Tienes preguntas sobre los errores? Entonces, hazlo. Soy tu amigo. ¿Qué? ¿Alguien te ha dicho que hay un problema con la forma en que hago las cosas alrededor de aquí? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién sea? ¿Quién sea? ¡Bocachancla! ¿Dices que tienes tu información de alguien que murió aquí años atrás? ¡Ah, no dejes de gastar mi tiempo! ¿Tienes decirme que habías hablado con espíritu? Creo que has visto muchos películas asombrados, chico. ¿Qué? ¿Tienes algún tipo de problema conmigo, ¿no? Sí. Evidentemente. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡No lo he probado! ¡Muy, muéros! ¡Muy, muéros! ¡Muy, muéros! ¡No te sabes, ¿no? ¡No te necesitas tener un problema con el manual, ¿no? ¿Cómo te puede? ¡Muy, ese hombre realmente piensa que lo sabe todo! ¡Maldita, mantenimiento! ¡Maldita! 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 ¿Por qué me llevas a mí? Luego, me vas a decir que este animal estupido aquí es un ingeniero técnico o algo, ¿no? ¿Qué? Es ese hombre, ¿no? Bueno, déjame decirte, él no parece cualquier tipo de ingeniero o científico para mí. ¿Qué, exactamente, estoy haciendo mal? Quiero decir, no te preocupes, me diga. Yo he estado haciendo esto durante 20 años, probablemente antes de que te fuiste. Si no puedes explicar mi error, no tienes el derecho de dar consejos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es lo que está pasando por eso? Eh. ¿Qué? ¿Quién es lo que está pasando por eso? ¿Quién es ese hombre, ¿no? Bueno, déjame decirlele, él no parece un tipo de ingeniería o científico para mí. ¿Qué, exactamente, estoy haciendo mal? Quiero decir, no te preocupes. Cuálme. Yo he estado haciendo esto durante 20 años. Probablemente antes de que no te llegas a tu. Si no puedes pu- ¿Qué? Dices que obtienes tu información de alguien que muere. Ah, me dicen que habías hablado. Yo pensaba que me darían premios si no. Que? No. 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 Gracias por ver el video.